Las nuevas Ambernic y Retroi emulan perfectamente Nintendo 3DS a 2 veces su resolución o más. Miren que bonitos se ven estos juegos. En este video vamos a probar y configurar el emulador de 3DS para que rinda lo mejor posible en las consolas Ambernic RG556, RGCube, Retroi Pocket 4, Retroi Pocket 4 Pro y también funciona para consolas más potentes como la IN o DIN 1 y 2. En la primera parte del video veremos pruebas en juegos y luego en el minuto que ven en pantalla comenzaremos con la instalación y configuración del emulador. Pueden ver todo en la línea de tiempo. Sin más que decir, empecemos. Pueden ver todo en la línea de tiempo. Pueden ver todo en la línea de tiempo. Pueden ver todo en la línea de tiempo. ¡Gracias! 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 Vamos a comenzar con la instalación. El apk del emulador lo encuentran en la descripción. Una vez que lo instalen, lo abren. Van a presionar este botón para añadir el directorio de juegos. Y lo siguiente es ir al botón settings arriba a la derecha. Van a configurar todo de la siguiente forma. La resolución la vamos a colocar en 2x. Esta opción la colocan en fast. Van a ir hacia abajo. Seleccionamos el idioma. Y por último activamos esta opción. Lo siguiente es configurar los controles. Vamos a ir a input binding. Y vamos a configurar los controles a nuestro gusto. Recomiendo mapear el botón swap screen en algún botón que no utilicen como el botón R3. Ya que esto servirá para intercambiar las pantallas. Bien, para el siguiente paso vamos a entrar a un juego. Por ejemplo voy a abrir Sonic Lost World. Presionamos el botón hacia atrás. Y nos vamos a custom layout. En este lugar vamos a configurar la posición de las pantallas. Esta plantilla luego la pueden utilizar para otros juegos. Si las pantallas se ponen en rojo quiere decir que la relación de aspecto está mal. Una vez lista la pantalla vuelven hacia atrás y van a settings. Van a marcar la opción de High Input Buttons. Van a marcar estas dos opciones de esta forma. Y por último marcan esta opción. Ahora vuelven a presionar el botón hacia atrás y van a Exit Game. Esto guardará esta configuración en el juego. Pero para cada juego tendremos que hacer lo mismo. Por ejemplo, si entro a Pokémon, lo primero que hago es habilitar la plantilla que ya previamente creamos. Y luego voy a configurar las opciones como las configuramos en el anterior juego. Y así esto tendremos que hacerlo para cada juego que ejecutemos por primera vez. Espero que el video les haya servido. Cualquier duda que tengan la dejan en los comentarios. También tenemos videos configurando PlayStation 2 y Nintendo Wii en la RG556. Y próximamente sacaré videos para configurarlos en la Retro Pocket 4. Así que suscríbanse para próximos videos. Y si me dejan un me gusta me ayudaría mucho. Recuerden que tenemos una comunidad en Telegram de casi mil personas que nos ayudamos mutuamente. Muchas gracias por ver el video. Me voy despidiendo. Nos vemos.